Ya estamos con Rudy, muchísima, muchísima gente viendo Economía Política. Mariano dice que son 37 veces más, pero si ellos miden 0, no es 37 veces más. Tendría que medir aunque sea 0,1. Pero ya estamos con... Claro, doy finito, exactamente, exactamente. Tiré tantas pálidas, arreglalo. Yo lo voy a arreglar. Bueno, gracias Roberto. Hola, cientos de miles de espectadores que nos están mirando. Hola, miles de millones de dólares que se van. Buen viaje. Hola, Balcarce, ¿cómo andás? No tire, ministra. Todo bien, todo bien, Patricia. Todo bien, todo bien. Hola, todos, todas, todis. ¿Cómo están? Yo estoy contentísimo. Porque desde que aparezco acá en la tele, la gente me ve en la calle, me señala. Y después pregunta, ¿este quién es? Eso es lo que te da la fama, Roberto. La fama garpa. Vos podés empezar como asador y podés terminar siendo el rey del bife de lomo. En Europa, porque acá con el precio que está, imposible. Pero en Europa podés. Podés empezar como actor y terminar siendo presidente de Estados Unidos. Podés empezar vendiendo globitos de colores en las esquinas y podés terminar siendo... Bueno, ya todos sabemos cómo puede terminar los que empiezan vendiendo globitos de colores en las esquinas. Eso es la fama, Roberto. Pero para lograr la fama hay que saber comunicar. Hay que comunicar bien. Y en eso el gobierno la está pifiando. Realmente la está pifiando. Mirá, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullish. No tire. Todo bien, todo bien. Digo, con ese proctólogo antipiquete que nos está sacando ahora, ¿qué dice? Vos vas a una manifestación y en cinco minutos, si no te vas, te tira la policía. Pero, a ver, ¿no son ellos los que decían que antes vos iban a una manifestación por el choripán y la coca? ¿Qué va a preferir todo el mundo? ¿El choripán y la coca o que te tiren la policía en cinco minutos? Es obvio. Entonces, tienen que cambiar la postura. Tienen que decir, miren muchachos, los que están acá en la manifestación, si se van, los que en cinco minutos lleguen a la pizzería de la esquina, les pagamos la luz. Ahí la cosa cambia. Por favor, ministro, ministro Prat-Gay, ministro Prat-Gay, el domingo pasado, Roberto Navarro lo invitó a venir a este programa. Tiene que venir, ministro, tiene que venir. Acá lo van a ver, ya lo dijo Roberto, cientos de miles de televidentes, muchísima más gente que en cualquier manifestación pro. Usted esto lo sabe. Venga. Eso sí, usted sabe que acá en este programa somos todos laburantes. Usted viene y se trae unas pizzas. Y ahí es otra cosa. Don Jaime, Don Durán, Don Barba, usted que es la persona que más globos vendió en la historia de la humanidad. Yo estoy seguro que las multinacionales de venta de globos, o sea, las globalizadoras, se están peleando por sus servicios. Entonces usted sabe, usted sabe que esos spots con el presidente y los ministros yendo al supermercado a llenar el changuito, comiendo milanesas con papas fritas para captar a la clase media, y no van más, no van más. Son vintage. No sirven, son anacrónicos. Anacrónicos. Mire, la clase media ya no hace más esas cosas. Lo único que va a lograr de la clase media con esto es envidia. En serio. Ahora, ojo, yo sé que el gobierno anterior también cometía errores de comunicación. Oh, esas cadenas nacionales. No, todo el tiempo, Cristina, con las cadenas nacionales. Te inauguramos satélite, cadena nacional. ¿Tenías un nuevo derecho? Cadena nacional. ¿Te subía la jubilación? Cadena nacional. Todo cadena nacional. O sea, Cristina quería que vos te enteraras de todo lo que hacía. Mauricio, no. Parece que Mauricio no quiere que te enteres de nada de lo que hace. Y eso tampoco está bien. Y ustedes lo saben. Y ustedes saben cómo tienen que hacer. Y ustedes mismos empezaron vendiéndonos globitos de colores. O sea, tratándonos como a chicos. Ese es el camino. Yo no digo, por ejemplo, Roberto, que te llamen a vos y te digan, supongo que te decían Tito de chico, ¿no? Que te digan, mirá Tito, como mamá y papá se quieren mucho, te va a aumentar la luz. No, ese camino no. Yo digo otra cosa mucho más simple. Mirá, el otro día, por la red social, me llegó una canción infantil que explicaba lo de la fuga de los tres chiflados de hace dos meses maravillosamente. La canción decía así. Hay que decirle a Mauri para que rete a Bullrich. Mauri no quiere retarla a Bullrich. Burli no quiere pegarle a Ritondo. Ritondo no quiere sacarlo a la nata. La nata no quiere salir de ahí. Sal de ahí, la nata, la nata. Sal de ahí, de ese lugar. Esa es la explicación y ese me mostró el camino que hay que seguir. Por ejemplo, vos hablabas hoy de que no liquidan los dólares. Eso se explica muy simple. Se dice, las cerealeras, las cerealeras, no nos quieren liquidar. Porque les falta, porque les falta, que el dólar suba un poco más. Se entiende, ahí se entiende todo. Después hablábamos de que ahora están los blandos, de que el ministro Prat-Gay es como de los blandos. Y por otro lado está, pongámosle, Carlos Melconian, que el otro día dijo que el plan de Prat-Gay no es el plan del presidente Macri. Estoy seguro que él tiene un plan propio. ¿Cómo se explica eso? Con el plan de Melconian, todos garpan, todos garpan. Con el plan de Melconian, todos garpan. Y vos también. Y finalmente, Roberto, la más simple de todas. La inflación, las cosas aumentan. Pero no podés hablar del sinceramiento, de la corrección. Eso no lo entiende nada. Eso se explica así. Mirá, la gallina turuleca, hoy cuesta un huevo, hoy cuesta dos, hoy cuesta tres. La gallina turuleca, hoy cuesta ocho, hoy cuesta nueve, hoy cuesta diez. ¿Se entiende, Roberto? Ese es el camino. Con alegría. Gracias, Rudy. Genio, muchas gracias.